Uno de los principales proveedores de Itálica es la marca china Sunshen, que entre los modelos que actualmente le fabrica Itálica están la 125Z, B200 y la BX250, pues Sunshen acaba de subir a su página un nuevo diseño que se podría incorporar próximamente al catálogo de Itálica como un nuevo integrante de la línea RC, que en la actualidad cuenta con la RC125, la RC150 y la RC200, después se brinca a la línea TC250, que es una moto cruiser, chopper, más pesada que las demás. Así que la nueva moto en la oferta de maquila de la marca china Sunshen, perfectamente podría incorporarse sin ningún problema montando el motor que Itálica le pida, que podría ser entre un 250 centímetros cúbicos o un 380, siendo motores que la misma marca china también ofrece como posibilidad en su catálogo. En la parte estética, esta nueva moto cruiser o chopper, como también se le dice a estas motocicletas en la calle, presenta un estilo breakout, redelde, con un manillar muy elevado estilo motoclub cholo de Los Ángeles Mongols FC. La suspensión delantera inclinada hacia adelante, el tanque evidentemente influenciado por la forma de los tanques de Harley Davidson en las Iron 883. En los laterales tiene unas coberturas al estilo de los filtros de aire Scream and Eagle, direcciones de bala, faro redondo, rines sólidos de aspas, neumáticos sin cámara, frenos de disco, todo en un conjunto ligero, versátil y rudote. En el motor podría traer la versión 250 centímetros cúbicos a 6 velocidades que tiene la VX250, que entrega 24 caballos de fuerza y una velocidad punta de 140 kilómetros por hora. O el motor RE380 con 4 válvulas, 6 velocidades, que entrega 36 caballos de fuerza y velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Como sabemos, Itálica le podría pedir a la marca Sunshine agregar o quitar características como incorporar doble freno de disco, barras invertidas, suspensión trasera de gas, faros LED, tablero digital, rines sólidos o de rayos, colores y gráficos personalizados para la marca. Aunque sabemos que normalmente en Itálica, en lugar de hacer upgrades en los modelos base, lo que trae a México son versiones low cost. Hijo de su madre, me encanta decir estos términos en inglés para sonar así como más experto. Así que si esta moto tuviera una versión con rines de madera, en Itálica le pondrían rines de madera, como no. La probable llegada de esta motocicleta se estima para el año entrante en el tercer trimestre, que es cuando Itálica presenta sus nuevos modelos y nuevas versiones con nuevos colores. Pero como siempre, mi opinión importa una mierda. Deja en los comentarios qué versión de motor te gustaría que trajera, el 250 o el 380 de 4 válvulas, así como qué precio sería el adecuado para el lanzamiento de esta motocicleta. No olvides dejar un like, suscribirte al canal que es completamente gratis y espero que te hayas informado, espero que te hayas divertido. Como frutas y verduras, yo soy tu amigo Leoncillo, cambio y fuera.